El ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda en su informe hizo hincapié en la necesidad de estimular estilos de vida saludables en los individuos, las familias y la comunidad, con la consecuente modificación de factores de riesgo, teniendo en cuenta los de mayor impacto en las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud. Reiteró que es vital que se conozca que las condiciones en las que viven las personas y su estilo de vida influyen en su salud. Los disímiles retos que trajo consigo entonces en el enfrentamiento del San Cosdó condujeron a los sistemas sanitarios de las diferentes naciones a hacer del virus centro de casi todas sus acciones. Desde ese momento quedaron en suspenso muchas estrategias que, diseñadas con anterioridad, estaban encaminadas a contrastar los riesgos que implican otras diversas y mortales enfermedades. Cuba no ha estado exenta de esa realidad. Tras más de dos años de duro batallar contra el virus y el momento en que podemos hablar de un control de la situación epidemiológica asociada a la COVID-19 en el país, desde el Sistema Nacional de Salud se retoman acciones previamente definidas para prevenir y tratar enfermedades que constituyen igualmente graves amenazas para la vida de nuestro pueblo. Las enfermedades transmisibles más destacadas están relacionadas con factores de riesgo común como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el consumo de azúcar y sal. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de salud llevada a cabo entre el 2018 y el 2020 por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, La población cubana presenta importantes problemas de salud asociados a las enfermedades no transmisibles, cuyo comportamiento puede ser modificado si se cambian hábitos de vida y comenzamos a trabajar en ellos desde todos los sectores de la sociedad. La prevalencia global en Cuba de sedentarismo, hipertensión y diabetes también son puntos de mira y se trabaja en su control. Decía el ministro que son cifras preocupantes, hay que accionar para paliar estos daños. De acuerdo con la información del anuario del 2020, las principales causas de muerte en Cuba son enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Diputadas y diputados, si hacemos un análisis más a los subjetivos de los números, podemos apreciar, por ejemplo, que nueve de las diez primeras causas de muerte en el país, excepto las provocadas por la influencia y la neumonía, están enmarcadas en el grupo de las enfermedades no transmisibles y otros daños, representando más del 80% de las defunciones anuales. El propósito esencial de la estrategia, definido entonces y vigente hoy, es el de reducir la movilidad en el territorio nacional y con ello fortalecer las acciones para lograr una esperanza de vida saludable. Con acuerdo del Ministerio de Salud Pública, se dará prioridad en los hospitales al manejo del enfermo crónico, especialmente los adultos mayores más vulnerables. Según el informe presentado, Cuba y su sistema de salud, comenzando por la atención primaria, hoy se concentran en cómo evitar la proliferación de estas enfermedades no transmisibles. El Sistema Nacional de Salud trabaja, ante todo, para prevenir y lograr, siempre que sea posible, que nuestro pueblo no enferme. Es ese un compromiso que inevitablemente demanda del accionar de todos. Muchas gracias. Diany Flores, Cubavisión Internacional.